Vamos con una noticia que se conoció en las últimas horas, que tiene que ver con una decisión que tomó la Justicia Federal de Dolores de implementar una medida cautelar por 90 días para que ninguna de las empresas prestatarias del servicio de gas tome la decisión de suspender o de cortar el servicio por falta de pago. Y esto tiene que ver concretamente con un pedido que había hecho la Asociación de Consumidores Argentinos, concretamente Sergio Procheri, su presidente, está aquí con nosotros. Primero, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en esta edición central. ¿Es concretamente eso lo que pidieron, un amparo solo por 90 días? No, no, nosotros, esto es una medida cautelar, es interina, duran 90 días como máximo, en este transcurso de esos 90 días el juez puede tomar alguna otra decisión. Ahora el Estado tiene 5 días para presentarse y para responder. El argumento con el cual nosotros fuimos a la Justicia, en realidad se está poniendo en duda cuál es el precio real del gas en boca de pozo, es el precio mayorista, es el mayor impacto sobre la tarifa, porque es un precio en dólares y no está claro ni quién lo fija, o sea, acá hay duda si lo fija el mercado o lo va a fijar el gobierno y esto cambia sustancialmente, porque de fijarlo el gobierno debería haber llamado a audiencia y no lo hizo, y acá hay un primer cuestionamiento. Y lo otro es qué valor se está hoy cobrando esto en dólares. Para nosotros el valor que hoy se está cobrando en dólares de la tarifa es mucho más caro de lo que debería, y como se piensa seguir aumentando, hay un sendero de aumentos hasta el 2019 en principio y hasta el 2022 para otras zonas, como se empieza a seguir aumentando en dólares, bueno, lo que queremos decir, bueno, ya hoy se está cobrando más de lo que vale, esto hay que revisarlo, se tiene que convocar una audiencia y ver realmente si el precio en dólares que estamos pagando hoy los usuarios es el que corresponde, y si es así o si es más caro, bueno, que nos expliquen en una audiencia, algo que no se hizo en el último tramo tarifario, nosotros cuestionamos este último aumento tarifario que es a partir del mes de abril. Ustedes lo que cuestionan más allá de que les informen esto es por qué no se hizo una audiencia pública para fijar un precio. En principio, si el gobierno está fijando el precio es por qué no se hizo audiencia pública, y si lo fija el mercado, como también el gobierno dice, y es el argumento por el cual no conmoca audiencia, por qué está más caro de lo que realmente vale, y justo coincide con el precio que el gobierno está poniendo, que en realidad lo que sospechamos ahí, porque por algunas declaraciones que ha hecho el Ministro, está cargado subsidio a las empresas para que hagan nuevas exploraciones. Lo cual políticamente puede ser algún acierto, pero creemos que no debe estar cargado en la tarifa y que los usuarios tengamos que pagar ese subsidio a las empresas. Más allá de que quedan 5 días, que todavía el gobierno tiene que dar algún tipo de respuesta a esta medida cautelar, ¿ante un escenario posible de que se continúe con esa cautelar o un escenario distinto si el gobierno responde? ¿Qué es lo que piensa hacer la asociación? No, bueno, estamos viendo a ver estos 5 días que responde, hay muchísimas situaciones posibles, el gobierno en otros fallos ha intentado sacar los expedientes de estos juzgados, los trata de traer acá a Capital, hay una medida también de la Secretaría del Ministerio de Medio Ambiente donde dice que todos los que nos presentamos en contra de las tarifas de alguna manera contaminamos el ambiente, no sé si va a usar alguno de estos argumentos, bueno, hay muchos argumentos posibles, entonces nosotros en realidad queremos discutir el tema de fondo, que es bueno, ¿cuál es el valor real en dólares del precio y que los consumidores no paguemos de más? Y creo que este es el tema de fondo que el gobierno debe contestar. En estos días, o tal vez en estos últimos dos meses, ¿tuvieron muchas denuncias acerca de suministros que hayan sido suspendidos o cortados porque la gente no podía pagar las facturas? No, por el momento no hay, sí hay situaciones de... De riesgo. Sí, o de riesgo, de gente que le ha venido muchísimo no puede pagar, recordemos que hubo modificaciones en la tarifa social, eso también impacta sobre gente que tiene pocos recursos y de repente se ve con una tarifa social mucho más restringida y frente a un invierno, digamos, ya con dos aumentos con respecto al invierno anterior, nosotros estamos viendo que hay promedio de tarifas calculando los consumos de 6.000, 7.000 pesos, lo cual nos preocupa en lo inmediato y también de cara a futuro, considerando que todavía faltan tres aumentos en dólares más de acuerdo al sendero que el gobierno está fijando. Sí, también hay ciertas zonas en la Argentina que están denominadas dentro de la zona fría y que tienen que tener valores distintos. Tienen valores distintos en la zona sur, sí, hay zonas que están pidiendo la recategorización, justamente nosotros nos presentamos en función de un pedido de la ciudad de Villa Gesell, pero bueno, toda la zona costera tiene temperaturas que si bien no están en zonas frías porque no corresponden a la Patagonia, pero por efecto del mar tiene temperaturas medias bajas y tiene niveles de consumo muy altos y los consumidores de esos lugares pagan tarifas más caras porque están en categorías de consumo superior. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en la edición central de Televisión Pública Argentina Noticias.